Prepárense para vivir una experiencia cinematográfica que no querrán perderse. Es la combinación perfecta entre la imagen real y la imagen artificial en un mismo cuadro. Hoy les voy a hablar de Alira, Battle Angel. No me quedo en la presencia de la maldad. Mi nombre es Maritza Arisa, feliz de tenerlos por aquí. Bienvenidos a los que se conectan por primera vez porque me encanta recomendarles excelentes películas y de paso brindarles curiosidades como datos que les permitirán conocer un poco más del film sin darles spoilers. Así que quédense hasta el final. Esta en lo personal salí súper contenta, perfecta para ir a verla a cine y si pueden en un IMAX mucho mejor porque les garantizo que saldrán contentos. Alira es una película que se centra en una cyborg que no sabe sobre su pasado y va en búsqueda de obtener respuestas en medio de una aventura en la que se empieza a revelar su verdadero destino como la última guerrera sobreviviente. Una gran historia de empoderamiento femenino. Es un personaje que se siente insignificante porque la lanzan a un mundo sin que ella sepa quién es y en realidad resulta ser un ser extraordinario que tiene un poder. Pero, ¿qué hace con el poder? ¿Cómo decide su propia moral y sus propios valores para canalizar el increíble poder que posee? Esto es lo que deben descubrir. La tecnología cautiva los efectos especiales, ayudan a enganchar al público pero lo llamativo es el núcleo de la historia, el valor del amor y la familia. Para las nuevas generaciones es muy importante porque no se pierde de vista este valioso elemento. Un film bastante entretenido con un clima en el que desde el inicio te atrapa y te conmueve con su historia envuelta de acción, adrenalina, batallas, venganza, sentimientos, humor y hasta amor. Desarrollada en un mundo brutal con un personaje que tiene un gran corazón y a su vez una enorme fortaleza. Se trata de una guerrera que debe encontrar su lado humano. Es basada en el manga Goon y allí se llama Gali. Creado por el gran artista Kishiro hace 30 años, su creación inspiró con sueños a James Cameron con un magnífico proyecto que tomó alrededor de 20 años para terminarlo. Y esto es un montón porque su tiempo ha estado enfocado en la creación de las cuatro secuelas de Avatar. Por ello decide ceder la dirección a Robert Rodríguez y apoyarlo desde el guión y la producción. Alita es, creo que, una nueva y fresa para ambos de nosotros. No como en cualquier de los filmes que he hecho antes o que tú has hecho. Le dije, espera un minuto, si vas a hacer avatars, ¿qué pasa con Battle Angel? Hay un segundo en el que pensé, quiero ver Battle Angel. Y luego pensé, ¿estoy realmente listo para descargar a mi bebé? Le dije, si puedes romper el código y quieres hacerlo, ¡vamos! Aparte de eso, fue bastante tiempo porque para tomar la decisión de comenzar a realizarla no era tanto la importancia de la tecnología, sino además del personaje. Según Robert, el momento justo fue cuando conocieron a Rosa Salazar. Rosa Salazar es fantástica. Soy un guerrero, ¿no? Se van a enamorar de este personaje. Con unos ojos enormes que le hacen homenaje al manga y a sus diseños con una versión fotorrealista que enamora con su mirada, que refleja perfectamente sus sentimientos y expresiones. Para lograr la fuerza y el físico que le exigía este personaje, Rosa tuvo que prepararse cinco meses entrenando artes marciales. Dentro del reparto también se encuentra Christopher Walsh, el doble ganador del Oscar quien nos sorprendió en Bastardo sin Gloria y Ted Janko desencadenado. Además está también Jennifer Connelly, Kim Johnson, Mahershala Ali, entre otros grandes actores. La adrenalina la sentirán con el motorball, un deporte competitivo en el que verán a Alira en acción. Siendo en los momentos más emocionantes porque generan ansiedad, suspenso y hasta rabia en medio de un estadio con más de 300.000 personas. El juego viene directamente del manga y trae la obsesión con las estadísticas, los jugadores y la posición. Es el pasatiempo allí favorito y este es una mezcla entre los combates de artes marciales y las carreras de Fórmula 1. Cyborgs descomunales llenos de púas, sierras, cuchillos sin compasión que no detendrán a Alira, sino por el contrario sacarán su fuerza, valentía y poder generando una deliciosa intriga. Para lograr atrapar al público y que crean que el personaje es real, utilizaron el primerísimo primer plano. James Cameron contó con el apoyo de Guera Digital, la compañía dedicada en efectos visuales. Para animarlos aún más, para que vayan a verla, les comparto algunos de los comentarios que se obtuvieron al salir de la premia. Cuando un ángel cae, una guerrera se levanta. ¿Les gustó la película? Sí. Muchísimas. ¿La volverías a ver? Sí. ¡Megatrix! ¡Sabe que lo pierdo! Me recomiendo la película Alita, tiene una muy buena combinación de efectos especiales con animación. Me pareció muy chévere, me gustaron mucho los efectos. Y el avance tecnológico, pues aprovechando que es su ingeniería, me encantó. Se la recomiendo full y, o sea, como los gráficos, todo muy bueno. La película me encantó, totalmente recomendada y en IMAX mejor, o sea, el 3D y todo del putas, simplemente. Me pareció buena y la calidad de la producción, el diseño de los personajes y los escenarios, los efectos visuales, muy bien logrados. Absolutamente, es genial. Peliculón, peliculón. Muy chévere, muy genial, me encantó todo. Hashtag 99. Los efectos especiales, una locura, James Cameron, genio. 3D brutal, 3D brutal en IMAX, solo IMAX. ¿Qué trato todo? Sí, muy buena. No, excelente, de verdad, es muy sorprendente ver todos los efectos que tiene él, o sea, es un director y un productor que nunca decepciona, entonces, realmente, creo que es para todo el mundo. Conclusión, esta película es sensacional, tienen que ir a verla, es fabulosa, es genial, les va a encantar, van a salir muy, 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 muy contentos, espectacular para ir en familia, con los niños, con el que quieran, tienen que ir a verla, la parte cultural, lo del amor, lo de la familia, les va a encantar, entonces, prográmense y vayan a verla. Si ya la vieron, espero que si no la han visto y luego que la vean o como sea, pongan aquí abajo sus comentarios, me encantará leerlos y saber qué opinaron de esta película. Bueno, soy Maritza Arisa, me encuentran en todas las redes sociales como Maritza Arisa Periodista, espero seguirlos viendo en próximos clips de video de qué ver, que es como el hashtag de esta sección, también van a encontrar entrevistas con celebridades, al cubrimiento de alfombras rojas, y un montón de cositas para que chequeen, vayan a mirar los videos que tengo porque les va a encantar. ¡Los quiero!